Música Yo fui la primera de antes, fui la segunda y ahora soy la tercera. Onto cuando me dijeron, quedé muy contenta. Yolanda también tenía que ser la primera. Y yo dije que no hay más. Estoy muy contenta que la gente está aquí, muy buen tratamiento, todo muy bueno. Estoy contenta, no cambié nada. Yo quisiera quitar esto. Pues diría que son unos tontos no a vacunarse. Porque es la mejor cosa que hay. Hay bastante cable así. Yolanda. 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 Yolanda.